El día de hoy vamos a hablar de una herramienta llamada Select Similar, la cual precisamente lo que hace, como dice su nombre, es en base a criterios de la pieza seleccionada nosotros podemos hacer campos de selección que abarquen piezas que cumplan con el mismo criterio. Entonces, si yo por ejemplo, yo puedo seleccionar piezas por partes, por ensambles, por componentes y hay varios criterios que yo puedo utilizar. La herramienta es gratuita, empezó para la versión 2019 y se puede descargar de tecla Warehouse. Entonces, una vez descargada e instalada, nosotros podemos empezar a seleccionar elementos, seleccionar piezas y yo puedo, por ejemplo, seleccionar todas las partes que se llamen igual que esta viga y, por ejemplo, aquí tenemos que todas se llaman viga 0, que hay 48 seleccionadas. Si yo quiero, por ejemplo, seleccionar piezas cuyo perfil sea igual a esta columna de aquí, la seleccionamos y aquí tenemos todas nuestras columnas seleccionadas, las 20. igual esto aplica también para concreto, sin ningún problema, aquí tenemos igual todas nuestras columnas de concreto y podemos hacer filtros un poquito más específicos. Yo le puedo poner, por ejemplo, que me muestre la marca de parte y el nombre de las piezas que coincidan con esta de aquí. Entonces, yo le puedo dar en seleccionar y aquí tengo igual todas mis vigas o todos mis clips, por ejemplo. Selecciono y aquí tengo mis clips e incluso, por ejemplo, si hay otros elementos que coincidan con esa marca, todos los que se llamen placa, por ejemplo, los va a seleccionar. También si yo quisiera, por ejemplo, que me tome todos los polines que tienen una longitud particular, pues aquí los tenemos, toda esta crujía cumple con ese criterio. Entonces, es muy, muy sencillo de utilizar. También podemos hacer que sea la selección por ensamble. Entonces, yo puedo poner que seleccione todas las piezas, todos los ensambles cuyo nombre coincidan con este de aquí, por ejemplo. Y aquí me van a aparecer igual todos los ensambles columna. Si yo quiero, por ejemplo, que me muestre la marca ya en particular o los elementos que comparten marca con esta columna, por ejemplo, lo selecciono y aquí tengo todos los que coinciden. Entonces, si yo quisiera, yo lo puedo también programar para que aparezca nuestro cubo de selección rápida y yo puedo empezar a utilizar mi seleccionar similar y aquí tenemos todos los elementos que coinciden. Entonces, recomendamos mucho el uso de esta nueva herramienta para que realmente puedan aprovechar y su filtrado, su administración de cambios sea más sencillo que anteriormente. También podemos guardar estas configuraciones para utilizarlas posteriormente. Muchas gracias por sintonizarnos.